jajajajaja jajajajaja recién acabo, recién empezado a jugar ¿leches? ¿es tu humor leches? sí, sí, sí pape está cagao, también está tu 4 es tu humor fado jajajajajaja ¿cuántas razas tienes ahí leches? ahhh, a ver ahhh, tengo 9600 9600 la mierda que y tu cuenta y tu main ¿cuánto lo dejaste? a ver esa no p la gente tiene que vivir engañada la gente tiene que vivir engañada ay papi yo he bajado menos de 10k todo el día me sale jajajajajaja ¿que pero te fuese de los 10 o sigue ahí? jajajajajaja el otro la pregunta que hace que no entendía hoy mandatos y dos cuentos cuentas top 4 si y lo peor es que realmente o sea como que gana yo lo veo jugar y simplemente ganan concha su madre está perdiendo si le ganan 3 team fight gana roya que el otro equipo y yo digo ah ya perdió leches y ganó y después entró si voy lo voltea la rica voltis yo creo que está el secreto el logo que no se donde el chuche es esa huevada donde el chuche lo has enchufado en tu culo ahora ahora habla suena robótico no 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 vale vale al otro yo lo que llegó al último al final perdí porque estaba jugando con puras ratas si saben darle los talentos no supongo hay unos talentos del tucar que su primera estonea y su tercera que es la web leí el que estonea me lo has dicho pejodón pero ahí lees pejodón y tú contato con cesamos, si tures tus carpeaker ¿no? maravos ¿Qué ha sido ese hermano? Ah, pero suave Mucho Al tercero, al tercero, eh, creo, ¿no? Pero que veo a esa gente ¿Quién chucho no ha chocado a su poder? Dios, pero está Yo no entiendo Pero va a adivinar A ver, pasa, pasa A ver si me pongo No puedo Ya, comienzo Puras, puras vidas, puras vidas Ven, puras vidas, al comienzo es puras vidas Estimado, siempre he hecho vidas Fue el idiota No, es que al comienzo cuando tú sacas vidas Son fáciles, y al final son difíciles No sabía Es que nosotros morimos un culo Ahí siempre fue tú, Oscar Y nadie quería sacar eso Ursa, no, ursa, ursa Es cierto, ursa Ursa, ursa Esperen los huevitos ¿Cuál huevos? Estás cagado Es el huevo, eh ¿Ustedes están asesinando, mano, ya? No No me vas a hablar, papi No me vas a hablar, por favor No me vas a hablar De un mes que me han estado bloqueando ¿Puedo bloquearlo dos veces? ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Un mes? Yo ni siquiera Yo no sé, ni siquiera No me hablabas Que se esconde la mano Lo que decíamos Es conmigo, a ver, dime Pero di, pero di, pero di Pero eso, decí, mate Me reviento En especial, en especial ¿Pero por qué no hablas? Este huevo solo viene medio Que no sé No sé, no entiendo La fulera, man La fulera, man La fulera, ex La fulera, ex Oye, ahí el favor come food No sé, venado, huevo No Ahí comen venado A la fin me comen venado, pelo Los youtubers, huevo ¿O vale la pena Que le dé el daño En el OVNI? No, pero lee tus talentos Si son buenos Para... Mi segunda es re-g Mi tercera es Menos 8 attack speed O sea, como ¿Cómo nos vamos a armar? ¿Yo qué me armo? Carry, auras O sea, hazte tú Como un carry También, hazte como un carry Que se haga aura Todo eso este huevón Y que el chiquito Saca como que Orchi mejorado Esas huevadas Octarine Refresh Esas huevadas Que tú salgas chivas Queeras Vladimir Queeras Crinson O sea Que yo quemo BF No, no BF no Sácate de eso Echo Si huevadas Si O puedes sacar Queeras También, primer item No sé ¿Que así pelado? Claro, peón Si acaso sacasas Item pelado Yo voy a sacar Malestron Eh, con mi tercera Focusemos al pingón o no? Si, 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 si Ah, eso es una mierda Ah, te cierras Aléjate cuando matas A los chico Oye Es mi cara Anotadas Yo le estoy del revés Oye, se mierda Por qué explotan como Tx Juevón No sé, oye 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 Nye mpk yo lo sé a mí nunca me tocó esta bolada nunca me tocó esta bolada y explicá, y explicá, se ha rápido si, digo cuando te lo digo corre, corre, se va a no soñar sos tu botella op, ven, ven botella, sordale si, en gachaca si sonso traelo, traelo, traelo tengo stun, tengo stun en un toque no tu primera solo fulea tu primera y tercera porque tu primera tambien es imba por los talentos que tiene a mi me gusta ir a ella oh, yare si esta jaro oh, tu botella tiene su botella si, yo sabía que tu botella pero mete a todos en la bolita tu, 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 tu todos están aquí al ultimado ah yo, yo tengo que vamos a sacar a vanguard cuidado que cuando esta con la tercera te sigue te sigue haciendo daña por qué sentry? ah, en verdad tu segundo es global jajaja si, si tu segundo lo puedes tirar de lejos de acá hasta por allá la nueva es a ir a caminar la nueva es a ir a caminar la pegan igual a su tercero abrazo nueva haces durante 10 segundos ulti, ulti, ulti cardiaco ah no, la siguiente ronda que venle estas mierdas a los portales al huevo al huevo al huevo no le puedo hacer click esta mierda que me queman pero donde esta el vladimir el vladimir no esta no te quema porque lo sacan primer vladimir no sabia es que el omni el omni no sacas vladimir no puro palo pero maten el portal si 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 maten a los warlock a los warlock primero este ya lo mato de leche acabamos de tuñarla a ver te cuero te cuero tengo ulti no no tengo mano ya recien me cargo recien me cargo pego la torre pego la torre que aparezca el goto ya ya ustedes si son mas lapis con lo que he jugado y los hueones con lo que he jugado leyendas tu que dijiste con esta boda la va a pasar jajajajajajajajajajajajajaja a la mierda tia la va a pasar veo tienen cerebro dije jajajajajajaja te quemaste oye de esta huevada me fui de pepa me fui de pepa Yo si no se cuero esta basura Oye, que me hace el bladimir? Oye, pero el bladimir se tiene que hacer esta mierda Esa mierda se tiene que hacer el bladimir, weo No se porque quieres hacer Ya ya sale, pasen oro, pasen oro Si pones lápiz, no se porque saca el bambu El primer item, weo Si, no se porque saca No, te paso mis mascaritas El hecho ya no tiene vida, osea Ya, ya, si, si Atraca Ya escúchame, acá arriba, arriba, arriba Porque se me ha bujeado a mi cuando hemos mechado acá abajo Se iba para el otro mapa, weo Que solo uno, contra el nada mas? Vas a ver ahorita, salen todos sus viejos Abre para meterle ulti No, no, jálenlo para acá, jálenlo para acá Porque no se vaya para allá Nooo Aca nomás, ahí nomás Cuidado con ese rango, que te baja como mierda No, 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 no Ya, ya los cur, ya, ya borcajitas Ya borcajitas, ya borcajitas Oñee Puta, que falta de Limeer, weo No me cures que me cura, weo A la mierda, no Ola, a fin, si te fuiste de pepa, con ese ovni mano Yo creo que me cura a mi, weo Yo creo que me cura a mi, weo OO, JUEGA 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 Que sumare que fue No se acaba, no se acaba, no se acaba OO 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 Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado A OO 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 ¡Ven pa' acá, pa' mí! ¡No! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ah, pero te corras del healer! No te puedes correr de tu curantero ¡Ya! ¡Que se pina! ¡Se pina, se pina! ¡Se pina, se pina! ¡Se pina, se pina! ¡Esto es difícil! Espera que venga la naga, pe weon Ayer lo has hecho antes Sí, 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 ya le pasa, weon Es que no ha hecho mi causa, weon Acaba de venir la naga, la naga ¡Péganle el token nomás! ¡Eso weon va a dormir en un momento! ¡Eso weon va a dormir, weon va a dormir! ¡Ven, la vamos a toñear, la vamos a toñear, ah! ¡Vale, dale, dale! ¡Eso va a dormir, va a dormir, ya ves! ¡Ahí van a venir, te vas a llenar, te van a juntar, ah! ¡Hala mierda! ¡Aléjense, aléjense! ¡Porque la larva tira primero, aléjense, aléjense! ¡Te cuero, te cuero, te cuero! ¡Vas a tener ahí, ah! ¡Hala mierda, weon! ¡Ah, se madre, weon! ¿Le dije o no? ¡Le dije! ¡Me la meto chiquitito! ¡Te revivo, yo revivo! ¡Te ma... te ma... ¡Uy! ¡Ah, la pague, weon! ¡No, weon, no era ese, weon! ¿Por qué te cortes en gramo? Porque ese es el talento que me cayó, o el poder, digo, que me cayó. ¡Ah! ¡Bájala, por favor, ah! ¡Pega, pega, por favor! ¡Pega, pega! ¡Pega, pega! ¿La hará la hace o vivir en grano? ¡Eco, eco, eco! ¡Tu ítem, tu ítem! ¡Sí, sí, ya sé ya! ¡Ah! ¡Qué haces! ¡Estadina! ¡Sí, weon! ¡Me estafó, weon! ¡Me estafó, weon! ¡Ah! ¡Se hacía que la metieras cuando había en un culo! ¡Ah!